Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es la continuación del análisis de las victorias de nuestro querido cocinero, Sanji. Esta seguramente sea la segunda parte y la última, ya que me he dado cuenta de que el pobre Sanji no tiene muchas más peleas. Y en la primera parte del vídeo ya hablamos de bastantes de ellas, vídeo que os recomiendo ver si os está gustando esta serie. Por lo que en este vídeo haremos como en el resto, analizar un poco la pelea del personaje y si realmente era más fuerte que su rival y la victoria era merecida. Además en el final de este vídeo, al no poder hablar de tantas peleas de Sanji, analizaré un poco su presente y futuro, hablando de las peleas cortas que ha tenido recientemente y lo que espero de su poder. Así que nada Nakamas, va a ser un vídeo entretenido y más entretenido es dejar un like en mi vídeo y escuchar el sonido personalizado que suena en Youtube cuando pulsas el botón de suscribirse. Comencemos. La pelea entre Sanji y Jabra se dio en el arco de Nisluvi, uno de los mejores de la serie. Sanji peleó con Jabra tras haber sido derrotado por Khalifa. Esto ocurrió porque Sanji se negó a golpear a una mujer y en muchas ocasiones ha manifestado que nunca haría algo así. Por lo que Sanji no llegó al 100% a su pelea con Jabra, el tercer integrante más poderoso del CP9. No es una excusa y que quiera sumar puntos a Sanji y que quiera hacerlo ver más fuerte, es la verdad. Llegó tras haber sido derrotado por Khalifa y obtener este aspecto. Decidme si esto es pelear al 100% y en perfectas condiciones. Tiene más pinta de haber espiado a Nami mientras esta se cambiaba. El caso es que un Sanji tocado se tenía que enfrentar a Jabra. Jabra, como he dicho, es el tercer integrante más fuerte del CP9, separado por tan solo 20 orikis de Kaku. Jabra también dominaba el Rokusiki, estando en su caso especializado en el Tekai Kenpo, una técnica que le permitía moverse mientras utilizaba el Tekai, dotándolo entonces de bastante fuerza y defensa. Jabra además había consumido hacía un tiempo la Inu Inu no Mi modelo lobo, siendo esta una Zoan que le hacía muy poderoso físicamente, la especialidad de las frutas tipo Zoan, y mucho más en las carnívoras. Combinaba sus ataques en forma de lobo con el Rokusiki para volverse más letal y hacer más daño con sus garras. Su pelea con Sanji comenzó cuando este apareció para salvar a Usopp, ya que Jabra le estaba atacando sin piedad tras haberlo engañado. Una vez más, Sanji aparece épicamente para salvar a alguien, como por ejemplo ocurrió en Dressrosa o Pan Hazard. El caso es que por momento Sanji y Jabra estaban parejos, Sanji utilizando sus ataques con patadas y el miembro del CP9 transformado en lobo, y utilizando técnicas del Rokusiki. La pelea está bastante bien además. Todo cambia cuando Sanji utiliza por fin su power-up, el Diable Jumble, que además estrenaba en este arco, y con esta técnica dos golpes bastaron para derrotar a Jabra. Dicho todo esto, queda hablar sobre si la victoria fue justa, y Sanji de verdad era más poderoso que su adversario. En mi opinión, Sanji sí que era más fuerte. Le dio pelea sin utilizar el Diable Jumble a un miembro del CP9 poderoso, y encima transformado, y cuando utilizó su mejor técnica, con dos golpes lo despachó. Por lo que aunque creo que Jabra se veía poderoso, Sanji estaba muy por encima de él. Algo que es bueno, pues Jabra tenía un gran nivel, así que hubiese molado ver una pelea entre Sanji o Zoro, con sus power-up contra Luchi, con sus 4000 Dorikis, para ver cómo se hubiese desarrollado el combate, y comprobar un poco más dónde se encontraba la fuerza de estos dos miembros del trío monstruoso. La idea de los Dorikis era genial para medir el poder en One Piece, pero One Piece no es Dragon Ball, así que no podía utilizarse en todas las sagas, pues hubiese sido cansino. Aunque en parte es una pena, pero son series diferentes. Victoria para Sanji, y merecida a mi parecer. La pelea entre Sanji y Absalom se produjo durante el arco del Thiller Bark. Esta se produjo cuando Nami estaba a punto de ser obligada a casarse con Absalom, entonces Sanji aparecería para enfrentarle. Absalom formaba parte de las cuatro personas misteriosas del Thiller Bark, uno de los subordinados más poderosos de Gekomoria en teoría. Este hombre no era para nada normal, ya que su compañero el Dr. Ockback manipuló su cuerpo añadiendo piel de otros animales, como gorilas u osos, para volverlo más resistente, y dándole su característico morro de león. Además, Absalom era usuario de la Suke Suke no Mi, una paramecia que permite a su consumidor hacerse invisible al igual que hacer invisible todo lo que toque. Aunque puede parecer una Kumo no Mi que solo viene genial para misiones de espionaje, Absalom supo sacarle algo en el aspecto ofensivo, cargando con dos bazookas que volvía invisibles para atacar, o incluso llegando a hacer invisible un cuchillo con el que intentó asesinar a Sanji. La pelea realmente no fue larguísima, podemos destacar el gran enfado que tenía Sanji con Absalom, ya que tenía la Suke Suke no Mi que Sanji tanto había ansiado, y para utilizarla de la misma forma que él, espiar a las mujeres en el baño. También cuando Sanji salvó a Nami levantándola y resistiendo mientras los golpes de Absalom, o la gran resistencia que tenía este, que se vio superada por mucho por los golpes de Sanji. Mi conclusión es que creo que aunque Absalom estaba confiado por la piel que le recubría, y le hacía más fuerte, Sanji pudo sin problema traspasar esa barrera con patadas, por lo que no le supuso ningún tipo de inconveniente, así que victoria sobrada para Sanji, y más que merecida. Yo esperaba más de Absalom, la verdad. Esta no es una pelea muy muy seria, pero sí que se ha entretenido el conflicto, y no está de más recordarlo. Esto pasó después del arco de Thriller Bark, y antes de Shabaody, en el episodio 386 del anime. Los Mugiwara se encuentran con un hombre y su banda de secuestradores, este se llama Duval Máscara de Hierro. Ninguno sabíamos que estábamos a punto de presenciar una de las situaciones más raras que podría ocurrir en One Piece, y es que Duval deseaba con todas sus fuerzas matar a Sanji, alegando que era por algo que él le había hecho. Pero al ir con la cara cubierta, ninguno sabíamos quién podía ser. Seguro que en ese momento, todos estábamos haciendo teorías pensando en quién sería, pero Luffy de un golpe consigue quitarle la Máscara de Hierro, y revelar su verdadera identidad, la cara que aparece en los carteles de recompensa de Sanji. Entonces Duval es quien explica la historia, y dice que ha sido perseguido por culpa de ese cartel, y de Sanji. Pero en contraposición, Sanji también se enfada con él por tener esa cara. Bueno, todo concluye con un ataque de Sanji llamado Parage Shot, el cual cambiaría de muchísimos golpes en la cara a Duval su aspecto, logrando que se vea más guapo, impidiendo que sea perseguido por los cazarrecompensas y por la marina durante más tiempo. Esta no es una pelea individual en la que Sanji se enfrenta solitario a un enemigo, pero quiero hablar de ella en los análisis de Luffy, Zoro y Sanji, para remarcar los cambios de cada uno en el Time Skip. Previamente habíamos visto a Sanji derrotar a un pacifista de un golpe junto a Zoro, pero en esta ocasión de camino a la isla de Orin, los Mugiwaras se encontraban con este Kraken, el trío monstruoso salía al agua para enfrentarlo. Como he dicho, nos centraremos en Sanji. Sanji, en primer lugar, utiliza su técnica Blue Walk para salir de la burbuja que le permitía respirar bajo el agua, para moverse a gran velocidad por ella tan rápido como un Jiojin. Además, hay que pensar que su cuerpo debe ser muy resistente, ya que la presión del mar no lo aplastó, y eso que se encontraban a muchos metros de profundidad y había salido de su burbuja de aire. Luego lo vemos utilizar el Diabel Jumble bajo el agua, logrando poner en llama a su pie a esa profundidad y de un fuerte golpe quemar gran parte de la superficie un tentáculo de su rume. Como no he parado de repetir, esto tiene mucho mérito porque es debajo del agua, a muchos metros de distancia de la superficie, corriendo muy rápido, generando fuego, incluso quemando al rival bajo el agua, por lo que se notó hoy mucho el cambio por el time skip en Sanji. Watazumi también fue rival de Sanji durante el arco de la isla Jiojin, a la vez que Jinbe, pues fue una pelea dos contra uno. Cuando se iban viendo los miembros de la banda de Jody Jones, uno se iba preguntando, ¿y cuál será el rival de Sanji entre todos estos? ¿Cuál le pega más? Pues justo se fue con el que menos le pegaba de todos, un Jiojin pez globo gigantesco de 80 metros. En teoría esto le hacía bastante poderoso de cara a enfrentar a cualquiera, pues había visto que fuerza física tenía de sobra, normal con su tamaño. No era usuario de ninguna akumonomi, ni se le había visto moverse muy rápido precisamente. Lo único que puede decirse a su favor es que medía 80 metros. En la plaza Jioncordia, se enfrentaron Jinbe y Sanji contra él, y los ataques de los mugiwaras parecían efectivos pese a su tamaño. Incluso cuando éste se hinchó más, Jinbe pudo hacerle mucho daño con el Jiojin karate, para que saliese volando y más tarde Sanji en el aire con sus nuevas técnicas y sus Hell Memories, le prendiese en fuego de una sola patada, a un monstruo gigantesco además. No es que nadie pensase para nada que Wadatsumi pudiese vencer a Sanji o Jinbe, y menos cuando los mugiwaras vienen de un time skip y tienen que verse muy fuertes, pero Sanji sí que dio muy buena imagen, y se le vio muy chulo pudiendo vencer sobrado a este monstruo. Esta es la última pelea oficial que veremos, ahora hablemos de las peleas de Sanji sueltas y de su futuro. Igual que Sanji quedó muy bien contra Wadatsumi, quedó mal contra Bergo, donde aunque la pelea se quedó a medias, vimos que Sanji se fracturaba un hueso en la pierna al golpearle, lo que no hace que se vea muy bien comparado a la buena imagen que estaba dando previamente. También le vimos aparecer épicamente para salvar a Chopper, Nami y algunos mugiwaras de Doflamingo, pero obviamente se vio apalizado por él, y casi pudiendo morir si no fuese por Law, por lo que de nuevo se desvirtuó su imagen, además en 3 Rosas Sanji no participó, y que no tuviese una pelea seria no le benefició mucho. En la saga de Big Mom y Wano ha tenido varias peleas cortas que no voy a analizar hasta verlas en detalle, pero que sí que parecen dar esperanza de que Sanji pueda verse realmente poderoso, o eso espero yo al menos, creo que ya va siendo hora de que Sanji se ponga serio, al igual que otros mugiwaras, y en Wano tengan un rival digno, que les den mucho crédito al vencerlos, y les haga verse fuertes tras el time skip. Creo que Sanji y Chopper por ejemplo son los que más necesitan de esto, pero esto no es el final del vídeo, aún queda hablar de una victoria dolorosa para Sanji que he dejado para el final, por ser algo dudosa por su contexto, pero hablemos de ella. Sanji venció a Luffy durante el arco de Whole Cake, es cierto que es la pelea menos competida de la historia, pues Luffy ni se defiende, solo trata de hacer entrar en razón a Sanji. Esta pelea fue muy 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 emotiva y despertó cosas en todos nosotros, pero no deja de ser la victoria que menos querríamos ver de Sanji, además no pareció verse más fuerte ni dar buena imagen, simplemente Luffy recibía golpes, por lo que decir que Sanji puede vencer a un Luffy parado no da ningún tipo de crédito, Nami también podría hacerlo por ejemplo. La victoria obviamente es injustísima, y si Luffy se hubiese esforzado, por poco que fuese, habría vencido a su Nakama, cosa que claro no debía hacer, pero la victoria es injusta, Luffy a mi parecer es el protagonista y es el capitán, y debe de ser mucho más fuerte que Sanji y Zoro, si no no tiene mucho sentido esto, por lo que victoria dolorosa para Sanji, en una pelea que no tenía razón de ser, como Luffy dijo. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el análisis de las victorias de Binsmog Sanji, como podéis haber visto, hay de todo, peleas justas, injustas, reñidas, en las que Sanji gana sobrado, las peleas de Sanji siempre me han gustado en el anime, por lo que estoy deseando que derrote un rival muy poderoso, y así vuelva a tener mejor imagen, pues hay gente que lo ha criticado mucho, tras la que Oda dijo que era su saga, así que habrá que esperar para ver qué pasa, ¿con quién creéis que se enfrentará Sanji en Wano Nakamas? Dejadlo en los comentarios, y no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, la gran mayoría de personas que veis mis vídeos no estáis suscritas, y me ayudaríais mucho haciéndolo y convirtiéndose en mis Nakamas, no os defraudaré, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias!